Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble, aprovechándose de su imagen, en la esfera pública fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos, entre otros, políticos y grupos criminales que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales les daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que él quisiera, lo cual nos preguntamos por qué aún dice ser inocente. Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. Pide al Poder Judicial que a partir de la valoración de los hechos en los cuales se incrimina a Hernández se logre sentar un precedente, lección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial. A través de todos estos actos demostrados por el exmandatario, se agregan a los familiares, los cuales tienen las manos metidas en todos estos vínculos, que también aún poseen una lista de bienes los cuales deberían ser justificados y a su vez analizados a ver de dónde provienen. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país, según el documento que cita investigaciones al respecto. El análisis del CNA comprende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. El culado y no menos vertiginoso y voraz ascenso al poder del expresidente Juan Orlando Hernández. Ya verificado todos los actos del exmandatario, sabían qué clase de tirano tenían en el país, solo esperaban que lo buscaran para que se lo llevaran y así salir del que un día les ofreció un pueblo digno y leal. Pero no solo jugó con la confianza de todos los hondureños, los cuales quedaron decepcionados y engañados por esta cruel figura llamado Juan Orlando Hernández. Pasaba al hangar donde pasaría los últimos minutos de su estadía en territorio hondureño. Como un cronómetro que cada vez menos segundos le quedaban. El tiempo restaba y la algarabía de algunos se empezaba a sentir, además que la expectativa incrementaba y ahora solo tocaba esperar la llegada de la aeronave del Departamento de Control de Drogas DEA. A una con 17 minutos esta aterrizaba en el aeropuerto de Toncontin y apenas minutos después fue dirigida hacia la base aérea Hernán Acosta. Bajaron dos agentes de la DEA, ingresaron al hangar. Mientras tanto la tensión se incrementaba, la prensa esperaba y el pueblo estaba atento al día quizás más histórico porque un exmandatario estaba siendo extraditado. Fue hasta las 2 con 17 minutos de la tarde que Juan Orlando Hernández, el hombre más poderoso de Honduras en la última década, salía cabizbajo, derrotado, pero con el tiempo para saludar. Estos eran los últimos pasos de Hernández en suelo catracho. Estas fueron quizás las últimas imágenes del que un día fue el presidente de la nación quien enfrentará en Estados Unidos un juicio por narcotráfico y conspiración para el ingreso de armas. En otra información en contra del cartel de los Hernández, se revela a través del testimonio de un agente de la inteligencia hondureña, el cual le quitó la máscara al excongresista Juan Antonio Tonio Hernández. El capitán Santos Rodríguez Orellana hizo tambalear al poder de los Hernández y a sus familiares. A decenas de altos políticos, generales y oficiales que quedaron sacudidos después que el honesto oficial denunció como el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández estaba metido en el cartel de la droga de los Chirizos, cartel que se entregó a los agentes de la DEA para evadir su muerte en Honduras. Establecer estos tipos de grupos de narcotráfico en nuestro país. Teníamos información sobre una red de narcotráfico que operaba en Honduras. Era un cartel muy grande por las dimensiones que sabía, pero lo que uno maneja en inteligencia y todo eso, pues es la información que le lleva a cabo un informante a uno. Cuando nosotros comenzamos a tabular datos, todo nos enmarcaba que había alguien relacionado del gobierno por la forma de operar y las actitudes y todo eso. Entonces, en ciertas ocasiones comenzamos a descubrir que el que estaba relacionado con esto era el hermano del presidente en toda la actividad de narcotráfico en Honduras. Y el 2014, el 14 de agosto de ese año, pues hicimos una operación. Sobrevolaban dos aeronaves de ala rotatoria, dos helicópteros de Costa Rica a Honduras. Por la autonomía de vuelo, pues ellos tenían que reabastecer combustible por fuerza de Costa Rica, llegar a la área de la Mosquitia. Ahí reabastecían combustible para nuevamente llegar hasta San Pedro Sula. Y después se dirigía, era la misma ruta, a Guatemala. Hasta ahí terminaban los vuelos de estas aeronaves. En esa ocasión, pues, teníamos un infiltrado dentro de la organización y nos dijo, bueno, hoy llegan los helicópteros a este sector, a estos puntos, se va a abastacer el combustible. Habíamos hecho una operación nosotros ese día antes, habíamos decomisado el combustible de esas aeronaves y sorprendiente en la noche, pues, nos llamaron y nos contactaron que si les podíamos proveer ese combustible. Inmediatamente yo reporté a mi superior, al comandante de la operación, y yo le dije lo que estaba sucediendo, que nos ofrecían primero 500 mil dólares y después nos hicieron la oferta de un millón de dólares para que nosotros les entregáramos. Ya en la madrugada, pues, ya en la madrugada, el informante nos dice, mire, el capitán se metió a problemas. Entonces, mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Problemas por qué? Me dice, ese helicóptero pertenece al hermano del presidente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.